Frenadeso Noticias Y nos encontramos dando todos los detalles a esta posible huelga. Lo primero a decir es que tenemos en estos momentos 251 días de proceso de negociación con los empresarios de la ACAPA. Nosotros desde el 30 de agosto del año pasado presentamos vía directa a los empresarios el pliego de peticiones. Nosotros negociamos con ellos desde agosto hasta el 18 de enero vía directa y de allí el día 19 el SUNTRA presentó el pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo. La presentación del pliego de peticiones concita a utilizar el instrumento legal del procedimiento de conciliación con el cual la empresa tuvo la oportunidad de contestar el pliego de peticiones en 5 días hábiles. Se abrieron los primeros 10 días de negociación. Luego entonces se dio una primera prórroga de 10 días más. Terminados los 10 días se abrió una segunda prórroga de otros 10 días hábiles me refiero. Y a partir del 16 de marzo vencieron los términos de la prórroga de negociación. Desde ese mismo día se abre lo que el código establece que son los 20 días hábiles para que los trabajadores declaren una huelga si no hay acuerdo. Esto es lo que ha ocurrido en el día de ayer en el que la Asamblea General de SUNTRA declara la fecha de huelga. Hoy la mesa negociadora de SUNTRA está reunido con los empresarios. Lo seguiremos haciendo todos los días hasta el día 18. Esperamos poder llegar a un acuerdo antes del 18. No obstante, si no hay ese acuerdo pues entraremos en la huelga y seguiremos negociando hasta encontrar un acuerdo satisfactorio para dignificar el salario del obrero, sus condiciones de trabajo, para ayudar al obrero a dignificar la vida de sus hijos, de su mujer, de sus familiares porque mejorar las condiciones del centro de trabajo y los salarios no solo beneficia al obrero sino a él y a su familia. Así que queremos informarle al país que estamos en la mesa de negociación. Vamos a votar toda nuestra inteligencia y nuestra fuerza física y mental para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, pues eso no solo depende de SUNTRA sino del acuerdo que podamos firmar con los empresarios. Faltan en estos momentos 13 cláusulas entre las cuales están salario de mega obra, salario de aumento por año que debe darse al obrero de la construcción, está el tema del impuesto sobre la renta que estamos debatiendo porque hay un excesivo descuento del impuesto sobre la renta. Esa plata una vez entra el fisco no se la regresan a los trabajadores y queremos ponerle orden a ese problema. Así que decirle al país que esperamos su solidaridad con los obreros de la construcción como siempre ha sido. Decirle al obrero de la construcción que estamos unidos en esta lucha y que estamos firmes hasta alcanzar el nuevo convenio colectivo por los próximos cuatro años. Alguien nos preguntaba si queremos una huelga, la respuesta es no. Pero si es necesario, esa huelga va a empezar para la firma de la convención colectiva. Si firmamos antes del 18, no hay huelga. Si firmamos el 18, ya debe haber empezado la huelga. Si se firma el 19, ese mismo día se levantará la huelga. La idea aquí no es la huelga, la idea aquí es la firma de la convención colectiva que es el objetivo que estamos planteando los obreros de la construcción. Nosotros trabajamos una industria multimillonaria en que no solo ha servido para que los empresarios de la construcción, banqueros, aseguradores, reaseguradores, inmobiliaria, hagan decenas de miles de millones de dólares, sino inclusive, como ustedes saben, han servido para lavar dinero, para corrupción. Ustedes conocen los casos, Blue Apple y los demás. Y obviamente, si hay plata para robársela, hay plata para el obrero, que es el que trabaja y hace la realidad de las infraestructuras, de los edificios y de los que alcanzan a ver sus vistas en materia de construcción. Así que, el llamado de unidad, el llamado de firmeza en esta negociación, el llamado a la distribución de la riqueza que el obrero genera trabajando para que el trabajo del obrero sea dignificado. Era lo que queríamos hablar con ustedes en el día de hoy, en torno, pues, ya en una situación de la aprobación de la fecha de inicio de la huelga. Hay todo un revuelo, que si va a empezar una huelga... ¿A quién no es la huelga el objetivo? El objetivo es la convención colectiva. Así que, en eso estamos, esperamos poder alcanzar el acuerdo que requerimos, los salarios dignos que requerimos para nuestro trabajo. Y en ese sentido, pues, que la industria siga siendo próspera, grande, que genere empleo, pero con empleo de calidad, decente, salarios dignos, que mejoren, obviamente, al que trabaja, sus condiciones de vida y de trabajo. ¡Aumento de salario o huelga nacional! ¡Aumento de salario o huelga nacional! ¡Compenio colectivo o huelga nacional! ¡Salario y mega obra o huelga nacional! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Pereando! ¡Frenadeso Noticias!